Para continuar como el paso que estamos haciendo de juegos tipo de fantasía, al estilo, no sé de dónde comencé, supongo de Little Nightmares, quizás Inside, pero ahora lo estoy haciendo un poco más seguido porque este tipo de juegos es los que me gusta más jugar, me gustan más las experiencias, y vamos a ver de qué se trata de esto. En el trailer, según el trailer, y les hago una presentación más o menos, se trata, según lo que yo he entendido, se trata de la única persona en la familia que sobrevivió porque la familia tiene tipo como una maldición y va muriendo de uno en uno. No tiene sentido a ti, y lo siento por eso. Voy a empezar en el principio, con la casa. Así que, pero este trailer lo vi hace, no sé, hace mucho, así que no me haga mucho caso, pero la cosa es que esta chica nos va a ir contando de a poco qué está pasando, por qué cada miembro de la familia va muriendo, según yo tengo entendido. La cosa es que, tiene esa vibra de Alicia en el País de las Maravillas, donde ella tiene que viajar de cada nivel, vamos a ponerle en este caso, de nivel a nivel buscando pistas, supongo, o buscando algo, ¿verdad? La cosa es que cada nivel es un País de las Maravillas de por sí. Así que vamos a ir viendo. De hecho, ya viendo así, del principio estamos viendo una casa que es imposible, como la casa esta de Ron Weasley de Harry Potter. ¿Por qué estoy jugando este juego? ¿Quién me recomendó? De hecho, nadie me recomendó. Lo vi en un Top 5 de un grupo de gente que a mí me parece que tenemos medio como el mismo gusto, o muy parecido. Y dije, sí, les pareció uno de los juegos del año de este año, 2017. El planeta Tierra. En el testamento, mi madre me dejó una llave, pero no me dijo para qué servía. Tal vez pensó que yo lo sabría, o que pensó que el misterio me haría volver. Así que esta va a ser la nueva serie que, más o menos, tiene que estar en vez de... Es como que estoy esperando Little Nightmares otra vez. Entonces estoy jugando cualquier otra cosa que se parezca. Está luego entre los juegos parecidos a Little Nightmares. Cuando buscas en Google este juego también. Y dije, ah, bueno. Nadie había pasado por aquí hace mucho. Ok. Entonces dije, ¿por qué no? Ya que... Me envió una señal el video este que vi de la gente en el Top 5. Y eso suena más como un caballo que como un ciervo. Pero bueno. No tengo que correr ahora mismo. La verdad es. Incluso después de que empecé la casa. Nunca pensé que volvería a la casa. Y ahora tengo preguntas sobre mi familia, pero solo la casa sabía las respuestas. También. Tenemos una casa que nunca vinimos. Y bueno. Ahí empezó. Ah, así me gusta. Ah, así me gusta empezar un juego. El misterio. ¿Qué carajo es esto? Que por qué la... Sí, pero... ¿Por qué es así? O sea, como lo soñó ella, dice. Digo, a veces soñas tu casa y tu casa tiene formas raras. Por ejemplo, ahí a la izquierda hay un... Un coso que... Parece... Del... Como el pabellón de los héroes, no sé. Ese tipo de edificios, ¿verdad? Edificios... Históricos. De este lado tenemos la casa de Ron. Y... Después tenemos como... No sé qué es esto. Ah, para ir hacia arriba. Tenemos la cochera. La cochera es algo bonito. Normal que se vea. Después parece... Como esas casas en la boca. En Buenos Aires. Que están todas pintadas de diferentes colores. Así y todo. Parece un arco iris. Wow. Ok. Acá tenemos un... 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 Bueno. Parece ser un... ¿Cómo es? Un tobogán de agua o algo así. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, mira. La silla. La silla. Visión. Wow. Me puedo ver. Ah, mira. Gordita. Ok, acá anda. Visión. Welton... Ah, Embo. Ok. Y alguien estaba... Tomando... Chevechita acá. Mirando al dragón. Luisiana. Dijo que era Luisiana o no. Porque me hace acordar... Resident Evil 7. El comienzo. Los pantanos de Luisiana. Luisiana. Luis... Bueno, me acuerdo. Luisana de los Pilatos. Visión. Ya. Bueno. Parece que... Hace mucha énfasis a eso. Queremos... Hacer notar. Hacer notar. La casa me hizo incómoda. Y de una manera que no me pude poner en palabras. Ahora... Como 17 años... Sabía exactamente... Que eran esas palabras. Estaba miedo de la casa. Ahora las decisiones... ¿Vieron? ¿La edad de casa? No, Diego. A ver. Ehm... ¿Qué tenemos por acá? Tenemos... Eso que nadie tiene en su casa. A ver. Basureros de diferentes... De... Plástico y de vidrio, etc. Ok, parece que va a llevar. He oído algo que se mueve en el garaje. En el garaje. Pues yo quiero ir hacia allá. Me gustaría tener un botón para correr. Ah, mira. Había alguien con silla de ruedas. Acá. O es la familia. O alguien de la familia por lo menos que venía a visitar enseguida. Necesitaba esa rampa. Pero yo me imagino que... Ah. La llave es... Y Guau, que tu mamá te dio... Guau, tu mamá te dio una llave para la... Ventana trasera, Guau. Para la puerta trasera. Una llave que tenemos acá. Real. Mira todos esos libros, carajo. Espero que no sean manuelas de VHS. No sé por qué van a ser. Bueno, a ver. Comida para... No, no, no es comida. Esto es abono. Ok. Me parece abandonado, de hecho, esto. Supongo que la madre murió hace poco o algo. Ok. Acá se ve algo. Dos detalles, carajo. A ver. No. Podés hacer un JPG nomás de un montón de latas. O no. A ver. En serio. Maldito. Escucha por la puerta pertenece. Supongo que era mucho más fácil cuando era 11. El poder ha sido derretido por la noche que nos dejamos. ¿Y yo? ¿No estoy notando acentos en donde tiene que haber acentos? Bueno, no importa. A ver. Gran 7. Garage. De estas mesas que tienen los norteamericanos. Bueno, no solo ellos, ¿verdad? Sillas. ¿Por qué me emocioné tanto al ver esas sillas? Porque me hace guardar las sillas que usan en la lucha libre. Esto no sé qué carajo es. Ah, para poner una cabeza de alce. No sé, de cualquier cosa que quieran. ¡Asco! La cantidad de detalles que hay acá. No voy a terminar nunca de ver la habitación. Pero por ser un video voy a tratar de apurar un poquito. Tenemos la pileta. Dos bicicletas. Tenemos una aspiradora. Bueno. Quiero ver cada detalle. La gente se pasa laburando ahí después. No miras los detalles. ¿2010? Bueno. Por primera vez en años. Ah, Dios mío. Qué calentito se siente esto. También que tengo la estufa en el culo directamente de ahora. A ver. Pero en vez de una familia, solo eran memórias de una. Mira, todos son Clementine parece. Ok, wow. Me ha sido cerca allá. No, no. No, no. Por alguna razón vi que todos tenían la gorra de Clementine. De The Walking Dead. Edith. 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 Don y Luis. Serían. Ok. Y yo soy Eddie. Ahí está. Ese es mi personaje que estoy haciendo ahora. La abuela, la madre y... Luis. O sea, ese está muerto también, Diracor. Está muerto. Gracias Juego por responder inmediatamente la pregunta que hice hace dos segundos. Murió en el dos... En el doscientos murió. Yo le voy. El veintiuno de noviembre del dos mil, ponele. Tenía... Veintidós años. A ver. Hijo de Don. De Don. Amanecer. O Alba, mejor dicho. A ver. Miramos la mentira del... Libros de cocina que tienen. La cocina de la bruja. La panza del vikingo. Recipientes raras. La... 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 Libro de comida de Nordico. Vuelvo así. Bueno. Gracias. ¡Ay! Juego de cocina. Esto que desbloqueas bien... Bien... Tarde en Sims. Vuelvo así. Si. Esa es la única vez que vi ese tipo de cocina. En Sims. A ver. A ver. Oop. Y supongo que en algún restaurante por ahí. A ver. Acá. Eh... No le di que a ver. Que decía. Eso fue irresponsable de mi parte. Lo siento. ¿Eso sería un purificador? ¿O qué es lo que pasa? El... Mi tía tenía un purificador. Y lo tenía allá... De este lado. Aunque... Ese parece ser el... El... El agua que se puede tomar. Este... De esta canilla. Porque... El purificador estaba con... Y no sé qué es eso entonces. No sé qué se supone. Yo supongo que eso... Manda el agua como lluvia o algo así. No sé, Leandro. Ni idea. Alguien que me diga qué carajos... Porque ahí están los mismos libros así. Porque es un videojuego. A ver. 500.000 latas de... Atún. Favorito de cárcel. A ver. Es la misma hora que... No, espera. En serio parece que es la misma hora de acá. A ver. No, no es. Acá son las 12 y... 5 minutos. Y ahí casi... Pero del mediodía es acá. Yo supongo. El... 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 En la Antartida, creo que hace Que es de noche como 3 horas Y después ya es de día otra vez Ok, vamos a entrar acá No sé por qué me fui a hacer yo A ver acá, vemos la cochera otra vez Tenemos fotos Y super ultra pixeladas Oh, no, no se cargó, había sido Por eso no Ok Este también, cargate Ahí está, es un puerto Edi Ah, entonces Edi Tenía que andar en silla de ruedas Para que nos hiciste No, Edi es Era la abuela Luis era el nene De 22 años Espera Están pidiendo Comida a domicilio normal O comprando Salmón y ya está Digo, a veces Otra salida también También suele pasar cuando tengo mucha hambre Como choclo normal Choclo En lata Y una vez No creo que mi casa se vea abnormal Haba solo Tanto mucho de eso Como un rostro con demasiadas ojos Ah, Dios mío, qué lindo Ah, casi ya Ahí parece medio raro Agarrar a la chimenea Pero bueno, mira Este librero La biblioteca en la sala Agarrás, ahí estaba el gato Supongo La cama del gato Acá está Oh, Yarny está ahí Ok A ver si, tengo panchita Ahí está Esta es una precuela de un rabel Había Tu comas ¿Qué escucháis? Escuché como moviendo Ah, esto no es una ¿Cómo ves? Un juego de terror Me aviso Un survival horror Ok Edie me dijo Que las cuchas Vienen de la casa original Después de que se cae Ah, mira Esa es la casa original Parece muy Wow Las letras se ponen por la chimenea Ok Pero ahí está Bueno Pero hay que tener Si o si Un LED Si o si Encima de los libros Encima de tan No, no No hay que estar en un mueble Encima de Los libros apoyan el LED En serio No hay nada Ahí detrás ¿Qué buena es? No hay nada Ok No puedo parar Tengo que mirar a todo Bueno Ok ¿Qué tenemos acá? Tenemos Twitter Dos Twitters Tenemos Flag of Our Fathers La película Eso no lo voy a tocar Eso parece progreso Vamos a tocar Vamos a tocar A ver ¿Qué es esto? Park No sé qué dice ahí No se carga muy bien Las texturas Ah, tengo que girar Bueno, ok Con el mouse Giro Por favor, no toques mucho tiempo No hay No quiero escuchar Tengo que salir de la cocina Así que no estaba tan sorprendida Cuando la caja no se encaja De verdad Bueno Ese es el último nivel Ya supongo A ver Y esta es la cocina Ok Vamos a ir arriba Entonces ahora Tira 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 Ah, Dios mío Dos libros Lámparas Muchos cosas se quedaron en la caja de la caja de la caja de la caja de la noche A ver A ver Que la puta Yo siempre En las escaleras de mi casa No hay esto Tendría haberle antes Pero la cosa es que hay mucha humedad cuando llue ahí Puede ser que le afecte a los cuadros Eh, perrito Pero está tan vacía La... Después de que Milton desapareció La mamá se cerró todas las habitaciones La parte de las escaleras En mi caso Los 80 retaliaron y desplazaron las llaves Ay, joder Eso es medio raro Hacer agujero en la pared para pie Ay, joder Ok ¿Y esto qué da? Acá necesitaba Ya ve Molly Ah, ya, 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 ya Molly siempre parecía como una chica que podía imaginar ser amigos con Si ella no hubiera matado en 1947 Edie me dijo de una vez que cada finch que ha vivido está buried en algún lugar en la biblioteca La vería por toda la casa o algo así Y la escura Sería bueno Estar en un juego de... De terror De... De survival horror no es un juego Quizás sea un juego de horror Pero no de survival horror, bueno, no hay que correr ni nada Bueno, no sé, tampoco El trailer no me hizo pensar que así fue Que tengo un pajarillo Sven Eddie Y la escura Encima están todas las... La última vez que estuve en la sala de Edith Sr. El año que murieron Yo era 10 y ella estaba pintando mi portrait ¿Eh? ¿Edith Sr.? Creo que... Sven Hot Fall Finch Eddie Eddie es Lo pusieron así Espera, espera, espera ¿Cuánto? Ah, 1915-1964 El día... El año que nació mi viejo... No, el año de 60 17-2010 17-2010 Que puta 90 y... Bueno, ya, pero no voy a intentar No, no voy a intentar No, no voy a intentar Ya, pero A ver... Calvin 19... De Erasco ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la gente a veces muere, digo No, no... Esta tiene 90 años, digo Se te va a morir en cualquier momento ¿Y esta? ¿Y esta? Este tenía... Eh... No puedo Hay mucha presión Este tenía 11 años Ahí está Este tenía 11 años A ver... ¿Qué? Bueno, esa era fácil hasta para mí Impresión A ver... ¿Qué? ¿Un baño? ¿Un baño? ¿Un baño? ¿Un baño? ¿Un baño? Pero... ¿Su pieza era en el... Bueno, no... Bueno... Bueno... O sea... Se fue a hacer popó Y murió ahí Para hacer algo así No creo que un bebé De un año Ah, eso Espera... Voy a ver... Voy a ver si no hay un 8 ahí O qué onda 1800 o no ahora 1900 ¿No? ¿Si? Un año daría Ok, entonces... Hay que abrir cada puerta Yo me supongo Para... Para ver qué onda A... Bigfoot Pie grande Pie grande La primera cosa que siempre quieren saber es a Barbara Barbara Finch Que... Mi amigo Ah... Era... Era actriz Mi amigo... Pie grande Mi amigo... Mi amigo... ¿A qué me hace acordar esto? Me hace acordar a... ¿Cómo es? A... ¿Cómo es? El primer templo de Zelda El... El... Ocarina del tiempo Bueno, no el primero El cuarto, sería Que aparece el... Este... Para... No, no, no No... No pasas por un tiem... Por un templo Cuando vos pones la espada En la piedra Te aparece este tipo Y te habla Eso me hace acordar Bárbara Tenía... Veintitivo años Veintiséis 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 Veintiséis, ¿verdad? O... Dieciséis Bueno, ya piro No, no voy a... No, no... Basta No puedo con presión Imaginate como voy a rendir yo Mi madre debió cerrar la escalera de la tercera planta Entonces, ¿Quién crees que haga juego? Algo va a pasar ahora o qué ando Y Barbara era la actriz Ok, tenemos... Más o menos... Barbara era actriz El bebé le gustaba ir al baño Este... Este era soldado Este... ¿Astronauta? No creo No puedo ser ¿Por qué no? Uno era... Y este es la abuela y la abuela Supongo No sé por qué son... Pajaritos Entonces, lo único que nos queda es Esta habitación Que tiene un delfín O... El tío abuelo El tío abuelo El tío abuelo Walder No selló esta habitación ¿Por qué vio sellar la habitación? ¿Por qué vio sellar la habitación? ¿No? ¿Por qué vio sellar la habitación? Entonces la llave viene... Tendría que ir acá Seguro que mi mamá estaba muy buena a mantener los secretos Ahora era hora de encontrar lo que mi mamá había preocupado ¿Qué hay acá? 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 A ver A ver ¿Epa? ¿Conejo? Y osito Y una random tazas ¿Este es un buen lugar? ¿Un buen escondite donde antes te venía acá? Ah, mira, mira Ah, bueno Un bebé estuvo acá, parece... O no sé ¿Crayones? No Venía acá, dibujas Está bueno la... Wilton Milton Perdón Ahí está, a ver ¿Y sal... ¿Por qué va a saltar la cuerda acá? Ahí vive el paseo para saltar la cuerda A ver No tenía idea de qué estaba detrás de esa puerta Dale Verá Vamos a cerrarla entonces A ver, a ver Ahí No tenía idea de dónde todo esto iba a ir ¿Dónde está la puerta? Ahí está la puerta La... La habitación de Molly No me acuerdo que nada Ah, hubo... Y un montón de máscaras De pájaros No tenía idea de mirar la puerta de la puerta de Molly A través de la pestaña Estaba dentro por la primera vez Me sentí que había saltado detrás de una pintura Está todo tan limpio, carajo O es porque el detalle no está tan alto O es porque el detalle no está tan alto Tendría que estar todo lleno de polvo, pero no está Ah, qué te muevas Ah, qué te muevas Molly's gerbil tenía una pequeña habitación Con su propia, aún más pequeña, gerbil Espera Eso estaba pensando Ah, no, no Dijo así Bueno, ya no está más el... Seguramente lo sacaron el... El yerbo Yo pensé iba a estar ahí muerto un yerbo 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 Entonces el yerbo es... El animal este que me perseguía en un rabel Yo le decía... Topo, pero no Topo, el topo es otra cosa Tenemos acá una estrella de mar Vamos a ver Tengo la sensación de que ADE había pasado mucho tiempo aquí Antes de mi mamá cerrar las puertas No sé No sé No sé No sé No sé No sé Aquí está la serie de cosas que tiene que estar... Eh... Islada a una y otra cosa A ver... Soma Profundidad del mar Molly Ok Diciembre del 47 No se movió desde cuando se murió Mira otro ahí detalle Gracias Ok, qué tenemos acá Pucha Pucha, amigo Pucha Decembre del 13, 1947 ¿Qué? ¿Cómo sabés? ¿Qué? ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? O sea que... Comenzamos ya sabiendo que vamos a morir Ok Nos entregamos nomás O... Algo... Digo... Nos raptan unos ovnis o algo así Pensé en... Pensé en... Christopher ¿Qué? ¿Leal? Pobrecito el pescado ¿Le gustan las letras? A ver... Estamos en... Invierno ahora Tengo la altura de una nena Viene... A ver... No, no vaya a comer eso No vaya... Acabo de matar a la nena Ok Bueno, pero... Para... Para el que... El que es para... Para mí está ahí No es... Tóxico, pero... Esa noche... Me comí... No, no, no... Menos mal que no hay caca ahí Al final... Bueno, no... A ver... ¿Qué más vamos a comer? ¡Tirascula! Vamos a comer... Ah... Es yerbo... Comida para ratones Bueno... Bueno... Eso yo no creo que lo maten Las pelotitas esas de... De plástico... Yo creo que sé ¿Por qué? ¿Por qué está encerrada? ¡Es tarde! ¡Vá a dormir! ¡Vá a dormir! ¿Por motivo de seguridad? Ok... Escucha un... Pajarin... Luego... Escucha un... En la puerta... En la puerta... Fue una... En la puerta... De vuelta a su nube... Bueno... Y me caí a la mierda... Y me caí a la mierda... Ah, mira... Están cadenas... Dirá a correr... Bueno... Hay tanta... Pero... Soy un gato... Bueno... Ok... Ya sabemos... Qué haces... Qué pasa si... Vos te comes entera... Una... Una... Un... 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 Pomo de... Dentrifico... Ok... Soy un gato... Este es más o menos... Mi sueño... Porque duerme todo el día... Como yo... Pero... No tienen... Excusa... Porque son gatos... Yo... Yo si tengo excusa... Mi excusa es porque... Quiero ser un gato... Entonces duermo... No tiene mucho sentido eso... A ver... Vamos a matar... Al pajarito... No... A ver... Puedo mover algo por acá... No... Puedo mover los regalos... Y salen Hill... O Demon's Souls... Ok... No... A ver... Podemos ver nada... No... No hay nada... Es probable que no veamos ningún humano nunca... A ver... Ojalá sea así... Así pone el juego más misterioso... Allá hay un muelle... Bueno... Vamos... No... No hay nadie luego acá... No hay nadie luego acá... No hay nadie luego acá... Ah no... Espera... ¿Qué? ¿Qué? ¿Son maniquíes esos? ¿Por qué? Ay... Qué purete... Me gusta que... Que sea maniquíes... O que parezca maniquíes... Qué puta... Eh... Eh... Bueno... Pueden hacer esto los gatos... Eh... No hay nada... No hay nada... Me guían supongo... ¿Qué? ¿Por acá? Por... 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 No sé dónde... Acá... Espera... Regreso... Vamos a ver otra vez los... Maniquíes... Uy... Cosa... Creo que me fui por un camino que no tendría que haber ido... Ahí recién no... Eh... Le hice al revés... ¿Rompí el juego por eso? Ahí está... Agarre el pájaro... Ahí está el pájaro... A ver... Vamos a dejarlo... A ver... Pero... Vamos a agarrar los huevos... Vamos a agarrarnos los huevos... Los bebés se fueron... Sí... ¿Qué quiere quedarse? Bueno... Ahora sí voy a matarlo... Ya que no tiene propósito... No... Vení acá... Vení... No... Hace en un juego lo del gato... Uy... El gato... Yo podía ver que estaba... Estaba muy cansada... No lo veo... No lo veo... La pájara... No lo veo... ¡No lo veo! ¡No lo veo! No lo veo... Todo lo que me preocupaba era comer a esa mamá. Y bueno... Yo la engullí, hijo. Y, de repente, yo era una ola. Todo lo que he escuchado era el viento. Y luego, he escuchado pequeños narizando en el grado. ¿Qué puedo hacer? ¿Probamos? Tengo que encontrar, sea lo que sea que me dijo. Conejos. Ah, ya. ¿Los huevos comen conejos? Ay, hijo de puta. Y si, son... Pájaros de presa. No he entendido. Y dale, pues. Ah, mira, mira. Hay una mecánica. Vamos a comer un camión. Así, hambre. Vení acá, vení acá. Vení acá, señor conejo. Yo, yo, yo. Simulador de bus. Ahí está, ahí está, ahí está. No, no te suba tanto. Vamos a tratar de agarrar uno. Yo supongo que con uno ya está. A ver. Ya jugando está aparte del juego. Cualquier cosa puede pasar. Vamos a convertirnos en un payaso. Dando un discurso. En un monasterio o algo así. A ver. Mi conejo. Mi conejita. Mmm. Me imaginé. Su cara mirando. Y mirando a mí. A través de mi casa. Ay, hijo de puta. Así como el... Una boba. Una boba es el bobo. Una boba es el bobo. Un alce. Un alce. Vamos a cazar alce ahora. Si, está bien. A ver. Vamos a ver a dónde me deja la cámara. ¿Dónde la cámara? Una mamá conejo. Una gorda. Un conejo gordito. Una... ¿Cómo sabe que es mamá conejo? Es muy bueno. El mismo conejo. Ella era casi demasiado grande para cargar. Empecé a chocarlo. Pero no podía parar de comer. ¿Por qué escuché un corazón? Ah. Pero, de repente... ¡Eso era un perro! ¡No! 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 Esto ya es una joda, pero... ¿Qué onda? Esto ya me... ¿Me trolearon demasiado grande o qué onda? ¿What? Bueno. Vamos a intentar... Al final voy a hacer, este va a ser Goat Simulator. Al océano lo. Ahora vamos a comer gente supongo. A ver. No, yo quiero eso nomás. Come. Ah no, sí, una foca había sido. Bueno. Más foca. Con la cola ya estoy. Digo, no quiero matar a foca yo. No, no quiero matar a foca. Ok, me esquivo. Vení, vení, vení. ¿Dónde está? Ah. Y te convertiste en un minero en Chile. Ah. ¿Qué soy ahora? Ahora soy una serpiente. Ok. O no sé. O soy algo con una feroz lengua. Creo que es mi lengua eso. Hija de puta, me convertí en Gene Simmons. O soy un pulpo, no sé. Un kraken. No sé qué quieres que haga el juego. No sé cómo. No sé. No sé. Estoy un monstruo y me olí a una muestra de la gente. Ok. Ahora vamos a comer gente entonces. Soy un monstruo. Me pareció. Fue rápido, pero me moví muy quieto. No quería parar, pero también, no lo hice. Vamos a ver. Ok. Eh, no lo veo. Ahí está. Gente ahí. ¡Eso fue medio del pe... ¡Eso es el ragdoll, papá! Y para cruzar el agua, me encontré algo nuevo. Algo que tenía que tener. Así que subí hacia él. ¿En qué te convertiste ahora? Ah, todavía somos monstruos. Ok, la cámara por lo menos sigue conmigo. Ok. ¿Dónde vamos todos? ¿A quién me vamos a matar? Ya matamos a humanos, que según el humano... Es la cosa más humana que existe en la humanidad. ¿Qué vamos...? ¿Esto es un inodoro? Ay, no sé que vuela mucho. No hay algo... Es una cocina de delito conmigo. No hay algo... No hay algo... No hay algo... En la cocina de los demás. Creo que... Creo que me hablaron alguna vez de un hentai así, sí, sí. Me hablaron. Bueno, a ver. Bueno, a ver. Todos mis estómicos empezaron a crecer. Wow. Ok. ¿Este? Oh. Y, finalmente, soy yo de nuevo. Hace mi respiración durante un tiempo, pero no escuché nada. Creo que está esperando por mí para dormir. Pero no va a esperar mucho tiempo. Tiene que ser, y todos sabemos, que yo seré... deliciosa. No estoy segura de si creía todo eso, pero seguro que Edie habría. Bárbara, Calvin, Sam, Eddie, Odin, Walter, Gregory, Gus, Don, Milton, Lewis y quizás yo. Un nivel para mí mismo. Vamos a ver cómo murió cada uno de los miembros de la familia Finch. Universidad Finch. Urbitar Red returns a poco tiempo. Un nivel para mí mismo. Un nivel para mí esto que se trata de no